Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a ¿Cómo es tu cuento? Hoy miércoles 20 de noviembre, ya a vísperas de nuestra querida temporada navideña. Hoy nos acompaña una familia muy, muy querida por la comunidad. Ellos son dueños de un restaurante muy particular, donde se encuentra la mejor comida casera que he probado en Canadá. Hola, estamos aquí con Juliana y con Luis Fernando. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Esta es su cámara, cuéntenos cómo la han pasado en estas temporadas de frío invierno. ¿Qué tal? Bueno, por el momento bien, digamos que sí hemos tenido un par de días con frío. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a tu programa. No, a ustedes. Y a Dos en Línea TV, muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer para nosotros estar acá hoy con ustedes. Entonces, se va acostumbrando uno, el frío pues es inevitable. Entonces, digamos que lo bueno es que paulatinamente el frío cada vez aumenta y el cuerpo se va adaptando, digamos, a eso. Se va a volviendo más resistente. Eso, entonces digamos que hoy estamos acalorados, estamos a cuatro grados felices, felices. Una chaquetea mundial y ya está. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de ustedes, del cuento de ustedes. Hablemos un poquito de sus orígenes. ¿De dónde son? Vamos contigo. Somos de Armenia, los dos somos de Armenia. Nos conocimos hace muchísimos años, digamos que venimos de familias que son muy cercanas, han sido muy cercanas y digamos que crecimos juntos. No tan juntos como hoy, porque digamos las dos familias tenían sus vidas y sus cosas, pero pues nos conocíamos, sabíamos que estábamos ahí. Y ya, digamos, cuando yo estaba en la universidad, empezando la universidad, y Juliana también estaba terminando el colegio, o sea, bastantes años atrás, ahí nos conocimos y ya empezamos a salir y ya, digamos, se empezó a formalizar, digamos, el cuento. ¿Cómo te enamoras de Luis Fernando, Juliana? Contémoslo un poquito al público. ¿A qué te lleva por su gusto en la cocina? ¿Cuál fue el secreto ahí? ¿Cuál fue el ingrediente? No, todo. Yo creo que tú sabes cuando es la persona que es para ti, y yo creo que desde el primer momento nos enamoramos, y fue una historia muy linda, y desde hace 23 años ya estamos juntos. O sea, toda una vida, porque somos una pareja bien joven, toda una vida. Sí, arrancamos muy temprano. Arrancan temprano, se educan en, son administradores de empresas, ¿de qué universidad salieron de Bogotá? Del CESA. Del CESA. Del Colegio de Estudios Superiores de Administración. Ahí arranqué yo la universidad, y después le dije a Juliana, pues, recomendaba que entraba a la universidad, y también entró a la universidad. Entonces, tuvimos clases juntos. O sea, toda una vida. Toda una vida. Juntos y aburrida. Juntos y aburrida. Juntos, trabajan juntos. Bueno, se mueven acá, nada. Llegas tú primero, luego se mueve. Sí, en el último año de la universidad tuve la oportunidad de hacer la práctica empresarial con ProExport, en ese entonces, hoy en día es ProColombia, y trabajo con ellos un año haciendo mi práctica empresarial, ayudando a las empresas colombianas a exportar sus productos a Canadá. Entonces, hacíamos agendas comerciales para empresas grandes, como, no sé, Peldar, Coltejer. Me acuerdo de varias empresas que vinieron a visitar y a conocer el mercado, y a ver cómo podían, digamos, introducir sus productos. Entonces, es un año muy interesante, donde aprendo bastante, y aprendo también a vivir en este país. Aprendo, digamos, a conocer el país, a conocer la cultura, me empiezo a enamorar, digamos, del país, y a ver qué hay oportunidades para los inmigrantes bastante, bastante buenas. Entonces, ahí es cuando le digo a Juliana que se venga, que estudie inglés acá un tiempo y vea si le guste o no, pensando en el futuro, porque en ese momento éramos una pareja de novios, no sabíamos qué iba a pasar, pero bueno. Entonces, ya Juliana viene y estudia inglés, y yo sigo mi práctica, y así es como llegamos. ¿Cómo llegan? Bueno, tengo entendido que ustedes trabajaban en bancos, ¿no? Trabajaban en entidades financieras. Entonces, ¿cómo hacen ese salto? ¿Cómo pasan de trabajar en una entidad financiera, y de pronto surge la idea de montar un restaurante, y del restaurante que tienen, que no es un restaurante común, es un restaurante bien particular? ¿De dónde surge esa idea? ¿De quién viene esa idea? De la pasión por la cocina. Sí, digamos que yo desde muy pequeño soy un apasionado de la cocina, en el Quindío, y en las, digamos, yo pienso que en todo el país, pero en mi caso particular, digamos, en el tema de Antioquia, Quindío, Risaralda, el eje cafetero, las fincas, las familias grandes, todo se mueve alrededor de las fiestas, la cocina, el asado, la matada del marrano, todo esto, y desde muy chiquito, se me despierta, digamos, esa pasión a mí por el tema de la cocina, y desde que recuerdo, yo hacía, invitaba a mis amigos, y eran cuatro o cinco amigos, nos sentábamos en la mesa, yo les hacía la comida, y empecé a crecer con este cuento, entonces llego al colegio, llego a la universidad, en la universidad también invitaba amigos, seguía todo el cuento, digamos, de la cocinada, en la universidad tuvimos la oportunidad de un restaurante, de manejar el restaurante de la universidad, que era una cafetería bastante grande, y la manejamos entre los dos. Sin saber que esto era el futuro, nada, simplemente estábamos en la administración, queríamos un caso de administración, para empezar, digamos, a practicar lo que estábamos aprendiendo, y así fue como tuvimos al restaurante, y fue un éxito, fue un éxito por dos años, entonces, eso quedó en el cerebro, eso quedó ahí andando, el tema de la comida, de la pasión, de la facilidad, del aprendizaje, todo esto quedó ahí, la vida por alguna razón nos puso en caminos, digamos, distintos a los que de cierta forma estábamos buscando en ese momento, yo llegué de ProColombia, llegué a Colombia, y inmediatamente al mes tenía trabajo en Bancolombia, entonces entré como trader a Bancolombia, y ahí estuve por cuatro años, ahí seguí, y la vida me puso ahí, pues simplemente yo no podía decir que no, que esto no era, porque pues ahí estaba, tenía un buen puesto, tenía mi salario, estábamos empezando, digamos, la vida, con Juliana una buena relación, buenos amigos, nos casamos, nos devolvimos, nos vinimos a Canadá a la práctica, nos devolvimos, nos casamos, ahí trabajábamos los dos en banco, en dos bancos diferentes, yo también trabajaba en banco, Luis, pero también, y ya nos habíamos aplicado, cuando vivimos acá, nos enamoramos de Canadá, y pensamos que era una muy buena oportunidad, y aplicamos a la residencia, a la residencia, como profesionales. Pero esta pasión, ¿de dónde nace? Esta pasión también es compartida, la pasión por la cocina, la pasión por la buena cocina, porque ustedes hacen cocina muy, lo natural, todo eso. Siempre queríamos, siempre como que invitábamos a nuestros amigos, hacíamos unas frijoladas en la casa, y después de trabajar acá en Canadá, en banco, Luis Fert trabajó en banco, yo después tuve mis niñas, entonces me dediqué a mis niñas, y Luis Fert trabajó en un banco acá por siete años, nos cedieron las cosas, pues se terminó ahí, empezamos a ver qué queríamos hacer, como cuál era nuestra pasión, y como siempre uno empieza a buscar diferentes ideas, importar, exportar, y llegamos a hacer comidas preparadas para familias ocupadas, y ahí es donde yo te digo, Alex, que fue como un tema de parte de nuestra misión en la vida, es empezamos a hacer comidas para familias, y vimos que les estábamos ayudando a esas familias, esas familias empezaron a comprarnos como por ayudarnos en ese proyecto, pero después empezaron a crecer, vendríamos una familia, y después de la familia la hermana, la otra hermana, la amiga, empezó entre amigos, y fue desde la casa. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo era la logística? La logística era en la casa, las niñas chiquitas. Fue un momento difícil, la verdad, fue un momento de transición bastante complejo, porque pues veníamos de un buen puesto, en un banco muy reconocido, en un superpuesto, decir que no a ese puesto, y empezar un proyecto sin saber absolutamente nada, de qué nos esperan en el futuro, de qué va a pasar, de, es bien complejo, entonces arrancamos con el proyecto, porque un amigo nos pidió el favor que cocináramos para él, entonces le desarrollamos un menú, esto va un poco atrás también, cuando mi madre me mandaba comida congelada, desde Armenia hasta Bogotá, hasta Bogotá, entonces ella me mandaba todo esto, me mandaba tamales, arepas, carne, una cosa en la otra, pollo y toda la mostaza, todo, entonces a mí, yo le empecé a coger un cariño a la comida congelada, porque yo me doy cuenta de que la comida congelada es espectacular, tú te la comes cuando quieres, cuando quieres, mucha gente tiene el concepto de que comida congelada es llena de, de preservativos, de hormonas, sí, la del supermercado, tienes toda la razón, pero una comida bien preparada, bien congelada, y bien procesada, digamos bien, bien hecha, bien hecha, absolutamente tú no te vas a dar cuenta, si eso estaba congelado o no, entonces digamos, conociendo ese caso, yo soy testiga, perdón, porque he comprado las sopas congeladas, y son una maravilla, son una, saben igualitos, igualito, entonces este amigo me dice, desarrolle mi menú, que estoy a punto de separarme, mi señora no me cocina absolutamente nada, esto está mal, no le gusta, no tiene tiempo para estar con la niña, estoy cansada del mismo pollo, estoy cansada del mismo pollo, entonces empieza como que bueno, pues desarrollamos el menú, desarrollamos un menú, y arrancamos para cocinar con él, a cocinarle pues a él, ¿y se le salvó el matrimonio? Sí, por un tiempo, miren, qué maravilla, salvadores de matrimonio, entonces así estuvimos cocinando, eso empezó a crecer, después me llamó la hermana, después me llamó la prima, el hermano hijo, después buscamos nosotros, le dije a Juliana, aquí hay una oportunidad interesante, vamos a desarrollarla, vamos a continuar, estábamos en la casa cocinando, todo el tiempo, y fue bastante duro, porque a veces estábamos hasta las 2, 3 de la mañana cocinando, las niñas chiquitas caminando por todas partes, esto era la estufa llena, teníamos una estufa portátil al lado, esto era la locura, campo de batalla. Y ahí decidimos también, entonces que Luisfer, entrara a estudiar, como que ya lo haces, como chef, sí, ya dije, bueno, aquí esto, ya esto fue. ¿Cuánto duraste estudiando? Entonces entré a un colegio privado en Oakville, y estuve un año y medio, y me gradué como chef de cuisine, y pues ahí estuve hasta que me gradué, y ya digamos, la idea era también que la gente viera que esto no era solamente empírico, sino que realmente había potencial detrás de todo esto, y así fue como empezamos después a buscar una cocina, y a movernos, y la vida nos ha mostrado el camino, y Dios ha estado en la mano con nosotros, y la verdad se han dado las cosas muy, muy chévere, muy bien. Trabajamos muy duro, no es fácil, nos toca duro, pero estamos haciendo lo que queremos, lo hacemos con todo el amor y la pasión, estamos juntos como familia. Bueno, pero mire, ustedes son el resultado de eso, de que cuando una familia está sólida, todo se solifica, solidifica, o sea, todo se logra, porque proyectos como eso, que al principio parecen una locura, no lo son tanto, y ustedes fueron visionarios, pudieron ver dónde se podía arrancar una empresa, y poder estar con sus hijas, y poder servirle a la comunidad, porque es muy interesante lo que ustedes hacen, mucha gente aquí no tiene tiempo de cocinar, mucha gente no solo no tiene tiempo de cocinar, sino que se alimentan muy mal, porque uno, lo que decíamos, va uno y compra la comida congelada, todo eso, pero eso uno no sabe todo lo que se está consumiendo. Y hay días que tú no sabes, que no vas a tener tiempo, y te congela la noche, y resultas parando a comprarle cualquier cosa a los niños, una pizza, cualquier cosa, y no es comida que realmente te esté alimentando, de vez en cuando está bien, pero a veces se vuelve rutina. Rutina. Eso es lo que yo te digo, que yo creo que es parte como de nuestra misión en la vida, yo creo mucho que cuando uno hace las cosas con amor, con respeto, con dedicación, y poderle servir a esas familias ocupadas, a que tengan una alimentación buena, sana, que sepan que se están comiendo una comida hecha con todo el amor, y todo el cuidado que es, la comida que nosotros le hacíamos a nuestras hijas cuando estaban chiquitas, es la comida que nosotros comíamos cuando la mamá de Luis Fer, nos mandaba a la universidad, y compartíamos juntos de una comida sin utilizar ese tiempo, en la cocina, en el mercado. Qué mejor que saber, saber tú de dónde viene la comida, quién la está haciendo, y qué ingredientes están comprando, y todo es transparente, o sea, es algo. Bueno, pasamos todos esos obstáculos, de tener que preparar comida en casa, empacar, vender, salir a distribuir, cómo hacemos el salto al restaurante, de dónde, esa es otra locura, esa es otra locura. Oh wow, qué es de admirar. Entonces, ya llevamos tres años, empezamos a buscar una cocina, para poder, pues para poder hacerlo, ya, porque si no, nosotros no podíamos venderle al público, solamente era entre amigos. En ese momento, era más que todo, la comida congelada, delivery, llevado a la casa, catering, restaurante, como que no nos cuadraba mucho, porque pues ya habíamos tenido la experiencia, ya sabemos, sabíamos más o menos a qué atenernos. Y el sacrificio que se hay que... Sí, entonces ahí es cuando, cuando empezamos a buscar una cocina desesperadamente, encontramos una que tuvimos por cuatro meses, que era como alquilada, hasta que ya nos dijeron, bueno, encuétrenos de ustedes, porque aquí no van a estar por mucho, mucho tiempo, y ahí encontramos un restaurante, que estaba ubicado en Burlington, y, y había, se presentó la oportunidad de comprarlo, y pues lo compramos, compramos los activos, digamos, del restaurante, locales de ese alquilado, lógicamente, pero, pero bueno, ahí nos metimos con los ojos cerrados, sin saber nada, ni quiénes eran los vecinos, ni qué iba a pasar, aquí dijimos, este es un sitio muy chévere, tenemos una muy buena cocina, vamos a ver qué pasa. Bueno, y nos lanzamos a esa... Abrimos las puertas, y ahí empezamos a conocer la clientela, la gente llegar, y la gente a gustarle, y la gente a recomendar, y el worth of mouth, ha sido la principal herramienta, que hemos usado, pues porque, porque es costoso, digamos, todo el tema de marketing, y todo, entonces no tenemos gente, pues dedicada 100% del tiempo, a ver qué, cómo podemos crecer, entonces simplemente es worth of mouth, lo que hemos hecho. Pienso que el mejor marketing, lo hacen los mismos consumidores, la misma gente, que vaya y se siente, porque es sorprendente, cuando uno va al restaurante, ustedes al mediodía, no se puede sentar, a veces es muy difícil. Así es, es ocupadísimo, lo cual es bien, y mucha clientela canadiense, Y sabes que es una satisfacción, también muy grande, cuando nuestros clientes, que son los clientes, nosotros abrimos solamente, de lunes a viernes, para, pues de ocho a seis de la tarde, pero entonces la gente va de su hora del trabajo a almorzar, pero cuando estos clientes nos traen a sus familias, y se encuentran ahí con su familia, como que es como, bueno, nos están trayendo su parte más valiosa de la vida, acá a que conozcan, y a que prueben eso que ellos están comiendo, y con lo que están almorzando, pues muchos días de la semana. Bueno, quizás es muy obvio preguntar, pero de dónde surge el nombre, por qué familia. No fue fácil encontrarlo. ¿No fue? ¿Cómo surgió? ¿De dónde nació? ¿O quién? Eso fue una idea de, nosotros nos reuníamos, hacíamos reuniones con amigos, porque todo esto... encontrar el nombre no fue fácil, porque tuvimos unos tres o cuatro nombres antes de, y eso no nos cuadraba, entonces encontratamos un amigo, experto en el tema, y le dijimos, venga, necesitamos conseguir un nombre que nos cuadra. Hicimos varias sesiones de grupo, esto eran 20, 30 amigos, los invitamos, el amigo nos decía, este de Mercado nos decía, traiga chocolates, bombones, de todo, para que la gente tenga más ideas, y esté más hyper, en el momento de... Y lluvia ideas. Entonces hicimos, lluvia ideas. Entonces esto era pegando stickers por todas partes, buscando nombres, esto era la locura. Hicimos dos o tres sesiones de esas, y nada de nombre, nada de nombre. Y un día, la señora donde nosotros llegamos inicialmente a Canadá, por allá en el 2001, que ella nos recibió en su casa, y ahí vivimos en el basement en Toronto, nos dijo, ay, ¿cómo van? ¿Qué cuentan? ¿Qué pasó con el nombre? No, nada, pues les cuento que mi hija tiene el nombre que les quiere compartir. Yo le dije, bienvenida, ven a mi casa, vamos a comer, vamos a tener una cena bien chévere, y vamos a ver qué es lo que tiene para nosotros. Pues vino, a los dos, ocho, quince días, no sé, estuvimos sentados en la mesa, comimos, delicioso, y al final, ya cuando se iban ahí, ok, díganos el nombre que tiene para nosotros, y ella dijo, familia Fine Foods, en el mismo click, ese es, perfecto, encajó espectacular, tiene el español que necesitábamos, tiene parte del inglés que necesitábamos, tiene lo más importante que es para nosotros la familia, y así fue como surgió el nombre, y así se quedó, y ya es un nombre patentado, digamos, tenemos la patente, por diez años, y eso ha sido, pues digamos, bastante, bastante orgullo, y enorgullecedor para nosotros. Bueno, usted, ¿qué ha sido lo más difícil, de todo este proceso, hasta el día de hoy? Pues, hay varias cosas que son, pues no son fáciles, digamos, la incertidumbre, es un factor que siempre está ahí, para cualquier emprendedor, sea la industria que sea, entonces, digamos, para mí puede ser esa, la incertidumbre, otra cosa que no es fácil, también es el tema de conseguir el equipo, que tú siempre anhelas, o quieres tener, la gente, los cocineros, gracias a Dios, tenemos un equipo espectacular, hoy en día lo tenemos, quisiera uno tenerlo para siempre, pero sabemos que la vida evoluciona, que las cosas cambian, en cualquier momento, y bueno, que se aprovecha del cuarto de hora, ¿no? ¿Qué es lo más satisfactorio, de todo este proceso? ¿Qué ha sido lo más satisfactorio, de todo este proceso? Yo creo que como ver, todos los resultados, de todos los días, levantarnos, hacer lo que nos gusta, poder estar con las niñas, lo que yo te decía, poder ayudar a esas familias, que nos traigan sus familias, los clientes que nunca en la vida nos habían conocido, como que ese día a día, esa sonrisa del cliente, los mensajes que nos mandan, esta sopa me acordó de mi mamá, antes de mi abuelita, hace 20 años, no me comió una sopa como esta, hemos recibido mensajes, que nos han escrito, el día de la madre, le estoy escribiendo este mensaje, el día de la madre, porque usted cocina como mi mamá, y es una bendición, poder nos traer a ustedes, que nos dan esa, como esa parte de esa calidad de vida. Sí, y el balance que hemos buscado también, para poder estar con las niñas, y poder digamos, vivir una vida, digamos, un poco tranquila, porque el restaurante, digamos, es súper demandante, entonces, si quieres, tú puedes abrir siete días a la semana, y te vas a quemar muy pronto. Sí, sí. Entonces, hemos encontrado un balance, muy chévere, con tres líneas de negocio, muy interesantes, que es el catering, el restaurante, porque no es solamente el restaurante, es catering, restaurante y comida congelada, que en este momento, estamos también lanzando el tema de entregas, puerta a puerta. Entonces, digamos, las tres líneas nos ayudan un poco, y hemos encontrado ese balance, para decir, no tenemos que abrir todos los fines de semana, y vamos a tratar de tener una vida, digamos, un poco más tranquila. Lo que es familia, es familia, nosotros tenemos, lo que decía Luis Fer, una, abrimos de lunes a viernes, para el almuerzo, tenemos, y nosotros somos un restaurante de comida casera, comida preparada con mucho amor, pero siempre con el toque latino. Sí, son recetas internacionales. No podemos hacer comida colombiana, toda la semana, porque la gente que, que son las, es la gente que, que está en la oficina, que trabaja en las oficinas cerquitas, y nosotros comemos, comemos muy rico, pero con muchas, muchas harinas. Entonces, y como muy pesada, entonces, pero nosotros hacemos comida colombiana, un sábado al mes, que es el segundo sábado de cada mes, y ahorita, en diciembre, vamos a tener abiertos, los tres sábados de diciembre, el 7, el 14, y el 21 de diciembre. Para el almuerzo. Y estos días, hacemos comida colombiana. Así que los esperamos allá, en familia, 7, 14 y 21 de diciembre. Una pregunta, ¿quién les ayudó con el, la decoración del restaurante? Porque es muy familiar. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue la decoradora? Ay, todo ha sido, sí. Bellísimo. Bueno, la verdad es que familia también. ¿Cómo lo visualizaste? Porque es perfecto, es un concepto, digamos, familiar. Donde te, donde te sientes, te sientes como sentándote en la casa, en una casa de familia. Porque tienes, unas combinaciones bellísimas en las sillas, las mesas son hermosísimas. ¿De dónde te surge ese? No, como cada día, como poniéndole amor a cada detalle. Sí. Con un presupuesto muy, muy limitado. Cada día, cada detalle, es como una cosa especial, tratándolo de hacer especial, cada cosa, pero es como, cada día trato de ponerle la florecita, y voy y me encuentro una cosita, y se la pongo, y es como un tema de día a día. Pero nosotros, también hemos sido muy afortunados. Nosotros acá en Canadá, estamos los cuatro. Sí. Pero tenemos un grupo de amigos, espectacular. Entonces, todo este proceso de familia, no ha sido solo nosotros. Han sido, con la bendición de tener unos amigos espectaculares, que cuando empezamos con familia, los amigos fueron los que nos ayudaron a pintar, a poner el mueble de madera, nos ayudaron a limpiar. Allá fueron todos los amigos a ayudarnos a todo. Y así ha sido durante, antes, durante, y después. Son los que nos han apoyado, los que han estado con nosotros también, los que nos, los que nos, nos dan como esa, esas fuerzas, cuando se nos acaban las fuerzas, no, miren atrás, acuérdense como era antes. No teníamos carro, no teníamos un carro, nos tocaba, los amigos nos prestaban el carro, pero era el mercado. Bueno, esto ha sido como, es parte de la historia, también muy importante, que no, no somos solo nosotros, son un grupo de amigos espectaculares, las dos niñas que tenemos, que son divinas, y que también hacen parties, tienen la paciencia, y nos ayudan, y si hay que trabajar, ya se ponen delantal, y ayudan a mezclar, ayudan a empacar, y ayudan a hacer lo que tengamos que hacer. Y nos toca ir a trabajar, no abrimos el sábado y domingo, en teoría, pero trabajamos muchos sábados, y muchos domingos, y hacemos catering el sábado, el domingo, y hacemos eventos privados, allá también, que es un sitio que pueden contar, con los que ustedes pueden contar, para hacer sus eventos privados, sus cumpleaños, sus fiestas, reuniones de navidad, todo eso. Bueno, antes de irnos a un corte comercial, que ya casi nos vamos a un corte comercial, hablemos un poquito de lo novedoso, ahorita para diciembre, hablemos un poquito de eso, antes de pasar a, como es su cuento, en la parte familiar de ustedes, que vamos a invitar a estas dos niñas, que las tengo aquí a frente, esas dos princesas, que también las queremos conocer, o que ustedes las van a conocer, háblanos de, 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 de este especial que tienen para navidad. Tenemos para el 24 y el 31, tenemos un menú especial, vamos a tener, el pernil de cerdo, que es muy tradicional, como de colombiano, colombiano, vamos a tener opciones de pollo, cerdo, medallones de, medallones de res, medallones de cerdo, pollo, y el pernil, y con sus acompañamientos, postre, ensalada, bueno, todo así, no tienen que, no tienen que preocuparse por cocinar, solamente disfrutar, y nosotros vamos a estar trabajando muy duro, para poderles dar, el, la mejor comida, de, de la verdad. Bueno, y como la gente puede acceder a ese teléfono, si, nos pueden seguir en, en Facebook, tenemos la página Familia Fine Foods, también estamos en Instagram, como Familia Fine Foods, eh, teléfono, 905-632-9299, tenemos la página web, eh, te pueden contactar a ti, a nosotros, a mí, a mí, a mí, nos pueden, ya, ya sabemos como, es parte de la familia, también. Nos vamos a ir a unos corticitos comerciales, ya volvemos, con las chiquitinas de este par, de jóvenes empresarios. La comunidad cristiana, y delán, monte de santidad, le invita a sus reuniones, de crecimiento espiritual, cada domingo, a las 10.30 de la mañana, en 49 Sandringham, de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos, los viernes, a las 6.30 de la tarde, para estudiar juntos, la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown, en el Tobicoc. Todos los miércoles, a las 7 de la noche, juntos, creceremos espiritualmente, estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos, este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hablando entre mujeres, tu programa que es diseñado, para toda mujer, que le gusta avanzar, que está esperando, mucho más allá, de ser tú misma. Hablando entre mujeres, todos los días, martes, a las 7 de la noche, acompáñanos, a tener una noche amena. So for you that you're listening, Hablando entre mujeres, Talking Between Women, is the program you want to belong. Just come every Tuesday at 7 p.m. and we'll be gladly, give you some details, about women empowerment. La mejor opción, sabemos que tu casa es tu mayor inversión, Marcela Cano, Carlos Zuluaga, si quieres vender o comprar, tu casa es nuestra prioridad. Para mayor información, 647-297-0506, y 647-404-2171. Bueno, ahora sí tenemos a la familia completa, aquí estamos con estas dos princesas, aquí estamos un poquito así amontonaditos, pero no importa, ¿verdad, Carmen? Así mejor. Preséntame, ¿cómo te llamas tú? Ya dije que Carmen. ¿Y tú? Yo me llamo Leticia. Ok, vamos a empezar. Estas son las entrevistas que a mí me apasionan, porque los niños siempre dicen la verdad, ¿cierto? ¿Quién cocina mejor en la casa, el papá o la mamá? Para mí, las dos cocinan muy bien. Para ti, Carmen. Los dos. ¿Los dos? Estamos igualitos. Sí, pero, ¿qué es lo que hace tu papá, qué es lo que prepara tu papá, que definitivamente no lo puede preparar tu mamá? Pues el papá siempre sabe como lo que está, como si algo no tiene algo, él sabe lo que está perdiendo, lo que no tiene. La mamá, sí, lo que le falta. La mamá también cocina muy bien, pero el papá, sí. ¿Y tú? ¿Y tú? Los dos. Los dos cocinen, pero hay algo que tu papi o tu mami cocinen que definitivamente te encanta, algo que tu mamá cocine también que tu papá no ha podido lograr cocinarlo o lo contrario. Mi papá cocina el chicharrón. El chicharrón. Yo te doy un ejemplo. Mi mamá jamás podría preparar los huevos revueltos como mi papá. Oh, y los huevos. Eso sí. No podría. Mi mamá cocina delicioso, pero mi papá, los huevos revueltos y mi papá son espectaculares. Entonces, siempre hay algo que es, ¿cómo te sientes tú teniendo una mamá y un papá chef? Tú, Carmen. Me gusta tener. ¿Qué es lo que más te gusta de eso? Porque me pueden hacer comida rica. Rica todo el tiempo. ¿Y a ti? A mí me gusta que saben cocinar muy bien y que nos podemos alimentar muy bien de una manera muy rica. Que los papás nos cocinan todo con mucho amor. Con mucho amor. Yo creo que esa es la receta principal de la forma en que cocina tu papá y tu mamá, ¿verdad? El ingrediente principal es el... Amor. El amor. ¿Y ustedes cocinen? Sí, el papá me ha enseñado. ¿Qué cocinas tú? Cuéntame, ¿qué te han enseñado los papás a cocinar? Yo cocino muy bien pasta, huevo. Yo puedo cocinar como muchas cosas para el desayuno. Como el papá mantiene muchas cosas congeladas en la casa, entonces yo las puedo descongelar y todo y arreglarme algo. Y usa los cuchillos grandes también y todo. Pero desde chiquitas les enseñamos. Les enseñaste. Les enseñamos. Muy bien. Con los deditos y acortar. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Carmen? ¿A quién le gusta más la cocina? ¿A Carmen o a Leticia? Leticia. Sí, a mí. ¿A ti también? Yo creo que estás muy incómoda ahí. Espérate, yo me corro aquí. Siéntate aquí. A Carmen también le encanta la decoración así como a la mamá. A Leticia está cocinando y Carmen está decorando mientras tanto. Carmen pone la mesa divina. Sí, nosotros y el papá ya hacemos el almuerzo y la mamá también pone la mesa. ¿Qué es lo más difícil de tener unos papás tan ocupados? ¿O no es difícil porque siempre sacan tiempo para ustedes? No es difícil. ¿No es difícil? Siempre tratamos de estar juntos. Siempre tratan de estar juntos. No importa qué tan ocupados están. Y cuando están muy ocupados los sábados, por ahí yo vi que tú les pones cosas que hacer. O que ellos hacen cosas divinas. Nosotros ponemos ventas y en el verano vendemos limonada y vendemos diferentes cosas para, sí, para, estamos recogiendo plata para ir a viajar y así. Cuéntame, cuéntame, cuéntame qué fue lo que vendieron el verano pasado. ¿Quién era la que hacía las manillas el año pasado? Yo hice las manillas. ¿Y cuánto dinero recogiste? ¿Mucho dinero recogiste? ¿Y qué haces con ese dinero? Estoy, quiero ir a Jacksonville a ir a ver a unos amigos. A unos amigos. ¿Y tú? Sí, eso es como más que todo para los que estamos recogiendo plata, para ir a visitarlos, que se nos pueda. Bueno, hablemos de eso. ¿Cómo manejan ustedes el tiempo? ¿Cómo manejan el tiempo de la familia los fines de semana? ¿Tienen tiempo para todas las actividades de las nenas? ¿Cómo, cómo, cómo? Tratamos, tratamos más que todo de hacer todas las actividades como después del colegio, en los días de la semana, para que en los días del fin de semana podamos estar los cuatro y pasar chévere. ¿Quién tiene una vida más ocupada entre ustedes dos, Leticia o Carmen? Yo creo que yo, pues, Carmen hace más cosas diferentes, pero yo hago una cosa más días. Entonces, ¿qué haces tú? Cuéntame. Yo juego tenis dos veces a la semana y toco el piano el jueves. ¡Wow! ¿Y tú, Carmen? Yo hago circo y bailo. Bailo. ¿Cómo distribuyes tú el tiempo, Juliana, entre el restaurante, entre tus hijas, entre tu esposo? Yo, con las niñas salgo del restaurante a las 2 y 45, salgo corriendo, recojo mis niñas y toda la tarde se las dedico a ellas. A veces nos toca volver a estar con el papá y ayudar en el restaurante si hay cosas que hay que terminar o hacer, pero principalmente estoy por las tardes con ellas. Y ya después, a veces nos turnamos, a veces Luisfer va, si no, si está, si puede irse del restaurante una tarde, él va y la recoge y yo me quedo en el restaurante y nos turnamos. ¿Hay algo que extrañan de Colombia? Algo que, o sea, ellos se ven, viven muy contentos acá, pero hay algo que extrañas, ¿tú extrañas algo de Colombia? ¿Qué extrañas de Colombia? La familia, sí, la familia, el calor, la finca, estar con los animales y todo, estar afuera, sí, la abuelita, más que todo, sí, la familia. ¿Y tú? La familia y caballos. ¿Los caballos? ¿Y tú, Juli? La familia también y la finca, yo creo. La finca. Sí, y la familia. ¿Y tú? La familia. Cuando vamos a Colombia estamos en la finca 100% o más. Es increíble, digamos, como ese arraigo está ahí presente a toda hora. Y es increíble que esas niñas nacieron acá y tengan ese amor por una Colombia que no las vio nacer, pero que ellas llevan muy arraigado en el corazón y por la familia. Eso es lindo, es lindo ver que están creciendo y el español lo está manteniendo muy bien. ¿Cómo hacen con eso? ¿Cómo hacen ustedes para qué? Solo hablamos español en la casa. Si no podemos hablar inglés con los papás en la casa o si no, no nos entienden. Ah, si no, no nos entienden. Esa es la mejor técnica que hay. ¿Cómo la descubrieron? Una amiga nos, una vez una muy buena amiga nos dio ese consejo que tiene hijos más grandes y nos ha funcionado. Qué bien. O sea, eso es un consejo para los papás que te están viendo, Juliana y Luis Fernando, de cómo promover no solo la cultura de nuestros países, sino también el idioma, que es importante preservarlo. Muy. Sobre todo dentro de la comunidad familiar, es importante. Detalles de cómo lo hicieron ustedes. Un consejito para las mamás que los están viendo. Bueno, como siempre obligarlas a hablar en español en la casa, entre ellas. Es muy difícil entre ellas, pero siempre las oímos, les ponemos penitencias, no les entendemos. Lo que más que todo es que los papás no quieren que perdamos el español. No, y entender también, digamos, que el español es una lengua demasiado importante. Es importantísima. Y a nivel mundial el crecimiento que ha tenido el español, y no entiendo por qué, digamos, padres permiten que sus hijos sigan hablando en inglés. Sí. Cada vez están hablando menos, menos español y no les importa. Sí, lo más triste de esto, y yo siempre lo recalco, es que se presenta mucho en las comunidades de nosotros. Niños cuyos padres son hispanos, ambos, y no hablan español. Sí. Les cuesta, y esa es tarea de los papás. Y también les hemos explicado la importancia, como que no solamente es porque el papá y la mamá los regañan, no las dejan, no les entienden. No, es el futuro de ellas. Es el futuro de ellas, es las ventajas que tienen, si hablan español, inglés, y además están aprendiendo francés acá. Entonces, como, y el contacto con la familia también, porque nuestras familias no hablan, no todo el mundo en la familia habla inglés. Entonces, si ellas no les hablan, pues entonces no van a disfrutar igual. Exactamente, cuando van a los países no entienden nada, o sea, no se pueden conectar, no se pueden comunicar con la familia, porque no, pero me encanta ver las que hablan en español. Yo también hablaba, me encanta. Muchas gracias. Las felicidades, gracias a todos los papás. Cuéntanos un poquito más, Carmen, tú que amas el teatro, cuéntame un poquito de eso, porque nosotros hacemos teatro. A mí me contaron por ahí el correo de las brujas que te gusta el teatro y que eres muy buena actriz. Sí. Yo quiero ser una actriz cuando sea grande. Cuando seas grande. Tú sabes que tus papás están patrocinando la obra que Kled va a presentar en diciembre. Tus papás nos están apoyando nosotros, Kled, y quiero hacerlo público. Nos están apoyando. Son uno de los maravillosos sponsors que tenemos para esta obra que se va a rodar el 7 de diciembre en Toronto. Muchas gracias. Y muchas gracias porque ustedes siempre están apoyando a la comunidad. También los he visto apoyando otros eventos. Eso es importantísimo. Nos encantaría poder apoyar mucho más. A veces no podemos apoyar todo, pero tratamos de ayudar en lo que más podamos. Les puedo ayudar a vender allá las boletas. Les ayudo con lo que yo pueda y esté en mis manos. Siempre tratamos de ayudar. También es importante que, bueno, ya lo dijiste, pero también ustedes, digamos, que ponen al servicio el restaurante para hacer workshops o todo eso, para que la comunidad también se pueda mover ahí, hacer su network y todo eso, ¿verdad? O sea, ¿qué han rodado ahí, aparte de qué han hecho en el restaurante de workshops? Hemos hecho eventos de networking, pues, que los hemos hecho ahí, muchas reuniones de asociaciones. ¿Qué más hemos hecho? Así, este tema social, digamos, es eso prácticamente. Apoyamos mucho también a una labor en Colombia de drawing alegría también, que ayudamos a operar niños en Colombia con labio leporino y paladar hendido. Y esa es una causa súper linda, que sabemos que los recursos que recogemos van al sitio donde tienen que estar. Esa labor es súper linda también y también la apoyamos siempre. Y cuando podemos, ponemos el banner allá y recogemos con nuestros clientes, patrocinamos también cuando podemos. Esa es una labor muy linda que hace Francisco Garzón también. También, o sea, es una labor divina también. Bien, vamos a hablar un poquito de las cosas que hacen los papás con ustedes. Les cuentan cuentos, qué tipo de actividades hacen los papás, porque este programa se llama Cuéntame tu cuento. ¿Tienes un cuento especial que tu papá te haya contado, Carmen, o a ti, Leticia? ¿Un cuento o alguna anécdota de tus papás cuando eran pequeños? Tú me estabas contando más o menos una versión de cuando tus papás se enoviaron. Ahora, cuéntame. Cuando, antes de verminos, Carmen y yo, aún nos encanta que el papá nos cuente y la mamá también, que nos cuente historias de la vida, de como, de cuando ellos eran chiquitos en Colombia. Sí, nos encanta que... ¿Cuál es la historia que te ha contado tu papá cuando era pequeño? Que era un niño juicioso, era un buen estudiante, era un niño obediente. ¿Cuál es la que más te gustaba? A ver, cuéntanos. Cuéntanos esa historia. A mí me gustan las que venían. El papá le encantaba apurrearse mucho cuando era chiquito, entonces... ¿Apurrearme? Sí, entonces se caía y se partía el pie. Le encantaba apurrearse. Y le daban chesas que eran más altos que la rodilla y nos contaba cuentos de cuando... Cuéntanos una... ¿Y tú recuerdas algo de tu papá y tu mamá que te habían contado cuando eran pequeños? Vamos a recordarle. Cuéntanos una anécdota tuya de cuando eras pequeño, Luis Fernando. ¿Cocinabas de pequeño? De pequeño... ¿Te le metías a la cocina a la mamá y la sorprendías? Sí, no, digamos que mi mamá sorprenderla propiamente, no. No, pero digamos que desde muy pequeño sí estaba, digamos, alrededor de la cocina invitando a mis amigos, por ejemplo, a comer sándwiches o perros calientes. Y también... ¿Ah? También que a mi papá también nos le gusta contarnos historias de cuando él hacía bicicross. Ah, hacía bicicross tu papá. ¡Wow! Sí, eso es... Féntanos. No, campeón, fui campeón nacional de bicicross cuando tenía unos 14 años, por ahí como unas 6 o 7 veces campeón nacional. ¿Verdad? Sí, teníamos un equipo muy, muy chévere. En Armenia éramos como unos 25 en la liga de bicicross y corríamos por todo el país. Entonces tuve la oportunidad de salir desde muy pequeño, digamos, solo con mi equipo a competir en otras ciudades y la verdad fue una experiencia espectacular. Buenísimo. Y tú, Juli, cuéntanos un poquito de tu niñez. Me acuerdo... De tu abuelita. De mi abuelita, que la conociste. Que es un personaje. Ah, tú la conociste, sí. Y yo siempre hacía con ella muchas labores sociales y con ella era rotaria. Mis abuelitos eran rotarios y yo iba mucho a ayudarle a todas las labores sociales que hacían los rotarios. Y en el colegio siempre ayudé a recoger... En mi colegio tenía al lado una... como un barrio muy, muy pobre que eran unas invasiones, no tenía casa. Entonces yo recogía para comprarles ladrillos a esas familias y que ellos construyeran su casa. Recogía en el colegio. Organizaba la primera comunión de los niños pobres de la Escuelita del Frente. Cada año les hacía fiesta de Halloween. Entonces yo siempre estaba haciendo actividades, organizando eventos. Organizaba el Día de la Madre en el colegio. El Día del Padre. Entonces desfile de modas. El baile, todo el show. Todo lo hacía y yo lo organizaba todo. Contrataba a la señora que hacía la comida. Contrataba, me iba y pedías sponsors a los amigos de mi... A los amigos. O sea, la gerente de, no sé, Colseguro, o sea, el otro, el de Avianca, que necesito que me regale... Que me dé regalos porque voy a rifar a los papás en el colegio. Y hacía todos los eventos. O sea, que se puede decir que desde pequeña tú ya... Ya podías, digamos... Ya te estabas enfocando por este camino de la administración, del negocio. Del emprendimiento. Del emprendimiento, de esta función social, todo este cuento. Desde pequeñita. Siempre, desde chiquita me ha gustado y ha sido... Pues sí, me ha gustado mucho ayudar y... Y sí, hacer cosas y... Y es algo que también, digamos... O sea, nos sentimos satisfechos. Es una pregunta que nos hacías anteriormente. De qué nos sentimos orgullosos y es de que las hijas estén viviendo, digamos, en carne propia lo que está pasando en este momento en esta familia. Que es, todos estamos creciendo juntos, todos estamos aprendiendo algo. A ellas les está quedando un mensaje de vida impresionante. Impresionante. Que no lo paga ninguna universidad. No. Entonces ellas están aprendiendo a vender, a hablar con la gente, a hacer diferentes labores. Ya sea ventas o social o de producción, de lo que sea. Pero digamos que se les está quitando ese miedo. Tenemos, tenemos. Y afrontar y eso. Aprender a que cuando hay, pues se puede y cuando no, pues también. También, pero hay que seguir adelante porque la vida, la vida no aparecen las cosas debajo del colchón o caen del cielo. Las cosas hay que buscarlas. Entonces ese es el mensaje que... Pero seguramente estas niñas ya captan muy bien el mensaje porque yo las he visto en acción. El ejemplo que ustedes les están dando a estas niñas es un ejemplo maravilloso. Yo las he visto. Y alguna vez mi hija me decía algo que es muy cierto. Los hijos se vuelven muy sabios y se vuelven los mejores profesores de bono. Ella me decía, a mí uno no aprende las palabras sino de las acciones. De lo que yo te veo a ti hacer, de lo que yo veo a mi papá hacer y es eso. Es eso. Entonces ustedes no van a esperar menos que éxitos de estas niñas porque tienen unos papás exitosos como lo son ustedes y yo los felicito. Muchas gracias. Para mí es un placer y un honor tener una familia tan hermosa como ustedes. Con estas dos princesas y ustedes dos que son unas personas muy interesantes, muy empujadoras. Chas Palander, gente definitivamente que son los mejores embajadores. Muchas gracias, Andi. Muchas gracias por invitarlos. Ya se nos acabó el tiempo. Esto se pasó. El tiempo buena. Cinco minutos tenemos todavía. Entonces podemos hacer más. Podemos preguntar más. ¿Cierto? ¿Qué le queremos preguntar a la mamá en cinco minutos? De los proyectos. Hablemos de lo que vamos a hacer en Navidad. Vamos a tener la primera novena de Navidad. La vamos a rodar en Burlington. ¿Cuándo? El 17 de diciembre. A partir de las 7 de la noche. Así que todos están cordialmente invitados. Si quieren llegar antes también lo pueden hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rezar la novena. Vamos a tener música. Comida. Vamos a ponerle matillas. Vamos a ponerle matillas. Vamos a tener una. Voy a ponerme las pilas a ver si le hago unos buenos tamales para vender en diciembre. Tamales. O sea, vamos, vamos. Uy, tamales. Qué delicia. Para diciembre. En estos días que estuve en Colombia estuve practicando. Ya los aprendiste ese porque eso sí es un... Eso tiene su ciencia. Tiene que ser muy bueno. Bastante, bastante. Mi mamá hace siempre tamales para Navidad, pero eso es un proceso que... Sí, yo sé, total. Yo soy una de esas que no es enamorada de la cocina. Admiro mucho la cocina, pero no. Admiro mucho lo que ustedes hacen porque no me gusta la cocina. Me gusta mantenerla así, como de adorno. Cuéntales, Fernando, ¿qué querías decir? No, no, no. Proyectos, digamos, ahorita para diciembre, pues sí. Sí, vamos a abrir lo que más podamos. Queremos ver a toda la comunidad. Que vayan y conozcan, que vayan y prueben la comida. Y que sigan apoyando, digamos, el negocio, el negocio de familia, el negocio familiar. No solamente familia, sino todos los restaurantes, digamos, locales de comida colombiana. Todos estamos tratando de hacer lo que mejor podemos. Entonces, pues, sigan apoyando a la comunidad en vez de, digamos, de generar, no sé, comentarios negativos o envidias o lo que sea. No, tenemos que apoyarnos como comunidad. Y tenemos que seguir luchando por el ideal de estar acá y de apoyarnos todos y de seguir adelante. Y de construir todos como una comunidad. Entonces, es una invitación, digamos, que le hago yo a la comunidad, especialmente a todos nuestros hermanos colombianos. Sí, porque somos una comunidad. Una comunidad se hace fuerte siempre y cuando estemos unidos como comunidad. Y no solo como comunidad colombiana, también como comunidad latina que somos. Correcto. Entonces, el sol, decía por ahí, el sol brilla para todo el mundo. No entiendo las bebidas, no entiendo ese tipo de cosas porque cada uno tiene o se diferencia del otro. Eso es lo que te, que, 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 dime la diferencia de tu restaurante, que es lo diferente que la gente puede encontrar en tu restaurante. Esa era una de las preguntas que tenía. Yo creo que es el amor y la pasión que le ponemos a la comida. Todo está hecho con amor, con, con cuidado. Estamos nosotros siempre ahí pendientes de cada detalle y de, y que todo el mundo esté contento y feliz con la comida. Que no solamente, no es solamente, pues, ir a almorzar por ir a almorzar. No, es ir a almorzar porque te sientes bien, porque estás, estás comiendo una comida que está hecha con todo el amor del mundo. Con todo el amor. Sí. Con todo el amor y se siente, se siente cuando... Y la variedad también, digamos, la variedad es importante porque, digamos, que encuentras comida de muchas partes del mundo, digamos. Es internacional, también hay muchas cosas colombianas. Dentro de los congeladores tenemos comida latina y comida internacional. Entonces, digamos que la variedad también hace, hace un poco la diferencia. ¿Cuál es el plato más exitoso o la comida más exitosa que tiene en el restaurante? No, es curiosa, curiosamente, digamos, hay un pollo al curry que hacemos en familia que la gente dice, pero si usted es latino, ¿qué hace haciendo curry? Le digo, pues, no tengo ni idea, pero me queda delicioso, simplemente llévenlo y pruévenlo. Y vuelven y lo compran y lo compran y lo compran. Cuando sacamos sancocho, digamos, que es congelado, el sancocho se vende impresionante también. Es un litro de sancocho, vale como 14 dólares, viene con su presa de pollo, cerdo, yuca, papa, plátano, todo es delicioso también. No tiene preservativo. Absolutamente nada. Y recomendamos comerlo en los tres primeros meses. Ya a partir de ahí, entre los tres y los seis, pierde un poco, digamos, pero pues tú tienes tres meses para comerte, lo lógico que te lo vas a comer. Pero tú lo compras y es para hablarlo. Total. Y a finales de este mes vamos a tener el, ya vamos a lanzar nuestra página otra vez y van a poder ordenar online y nos podemos hacer el delivery. Entonces llega la caja a su casa con todo el pedido y así ya no te tienes que preocupar por ir hasta allá solamente te llega todo congelado y listo. Exacto. Personas como yo que vivimos lejos, vivimos en Burlington, vivimos en Toronto. Ese es una... Sí, este era un servicio que teníamos y lo cortamos hace como unos seis meses más o menos porque estábamos bastante ocupados con el tema de catering, restaurante. Pero ya, digamos, tenemos un equipo con el que estamos contando y estamos lanzando el servicio, digamos, de delivery puerta a puerta nuevamente. A partir de noviembre. Noviembre. Sacamos el menú los primeros días de noviembre y vamos con el primer pedido. Lo sacamos a finales de diciembre. A finales de diciembre. De perdón, de noviembre. De noviembre, principios de diciembre, para que la primera entrega sea en diciembre. Y a partir de ahí, cada mes, vamos a salir. Y también eso incluye los especiales para Navidad. ¿También eso lo van a incluir los delivery? No, eso es solamente delivery de comida congelada. Y la idea es que el 24 y el 31, cuando quieren la comida navideña, la gente va a hacer pick up. Claro. Recoger en familia. Y si necesitan delivery, pues ya tenemos que ver el caso particular y que podamos ofrecerles el delivery dependiendo a dónde. Pero la idea es que recojan. Así es. ¿Y el catering todavía sigue funcionando como siempre? El catering sigue funcionando y también muy orgullosos de un premio que nos ganamos este año, que por el Burlington Post, que es el periódico de Burlington. Lo vi. Nos nominaron como una compañía de catering y ganamos el premio, compitiendo con unos nombres muy reconocidos y muy grandes en el tema de catering. Entonces, digamos que eso fue bastante satisfactorio. No estábamos esperándolo y llegó. Qué maravilla. Entonces, eso nos llenó de... Qué maravilla porque es el reconocimiento al trabajo, al amor, a la pasión que ustedes le ponen a su empresa y a su negocio de familia. Sí, total. Eso. Vemos la dirección de familia. De familia Pinefield. 30. ¿No te la saben? 32.45 Harvested Road. Es entre Walkers. Pregúntale el postal code. Es sobre Harvested entre Walkers y Wellfly. Guillermo, ya puedes ir a comer... 32.45 Harvested Road en Burlington. También hay comida mexicana, ¿no? También hay para que Guillermo vaya a comer. Correcto. Y eso. Una mezcla ahí Tex-Mex latina, colombiana. Es como una comida mexicana con el toque colombiano. Bueno. Ya vamos a casi terminar. Invitémonos para la novena, la última, vamos. Noviembre 17 a las 7 de la noche. Tenemos novena para que vayan con su familia a comer y a disfrutar de la novena. A conocer, a tomar un chocolatico caliente, lleven maracas. Lo que tenga para hacer música. En la guarente lo ponemos allá, tranquilos. También tenemos licencia. Pueden tomar vinito, cervecita, todo. ¿Quieres decir última cosita? Última. Los esperamos, ¿eh? Los esperamos el... 17. 16. 17 de diciembre. Diciembre. ¿En dónde? En familia. En familia. Y las tres abas de diciembre que vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Entonces los esperamos. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber venido. Un placer tener a esta familia tan hermosa. Y nos vemos el próximo miércoles con más invitados bellísimos como esta familia. Chao, gracias. Chao. ¿Nos vemos? ¡Listo! 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 ¡Suscríbete!